¿Qué es el evento de TEDx? Aquí tenemos la licencia ya cinco años y tenemos mucho orgullo de ser uno de los más reconocidos TEDx en toda Latinoamérica. Hemos rompido varios récords y con esta próxima presentación estamos muy felices de poder invitar a un grupo que se llama Sandbox, un grupo que se inició en Suiza en el 2011 y básicamente se trata de reunir a líderes o jóvenes de alto impacto, bajo 30, en una red. Para darles una idea se aplican unas 40.000 aplicaciones y hay como 1.000 personas a través del mundo. En este Peregrinos nos visitan de 15 países, 40 de los emprendedores más impactosos a nivel mundial, para convivir aquí en San Miguel y utilizar San Miguel de Allende como un centro de ideas e innovación. Varios de ellos van a tomar la plataforma hablando en el escenario de TED. Vamos a tener unos 16 ponentes, entre 16 y 17 ponentes, en el cine de los Aedama. El evento consiste en pláticas cortas en cuales se grabarán y se subirán al canal de TED y de ahí se comparten gratuitamente. Tenemos los boletos ahora en venta, están aquí en el pueblo y también en línea en la página de TEDx.com, www.tedxsanmigueldeallende.com y aquí en La Victoriana, en Vía Orgánica y en Recreo San Miguel. Y bueno, Peregrinos también incluye un evento que va a ser la primera vez aquí en San Miguel. Este evento se llama Fuck Up Nights. Fuck Up Nights, perdonen la vulgaridad, pero Fuck Up Nights se trata de un grupo de emprendedores en EDF, justamente el jefe de innovación en Telmex y otro en Telc, dos sandboxers, decían, ¿saben qué? ¿Por qué no aprendemos no solamente de las buenas ideas, pero nos encantaría también aprender de los fracasos? ¿En qué manera podemos aprender uno de otro de los fracasos? Entonces, es que por primera vez vamos a estar en Bui, el restaurante que está ahora en Otomí. Este es el 6 de junio, vamos a estar ahí escuchando las ideas, los fracasos más grandes de emprendedores reconocidos. Uno de ellas, Luz María Cetina, por ejemplo, estará con nosotros. Tenemos a varios tecnólogos, CEOs de empresas de diferentes países, todos hablando sobre los mayores fracasos. Entonces, muchísimas gracias, espero verlos a todos ahí.